Acaban de hacer una encuesta muy interesante, pero lo curioso de las encuestas en México es que somos retementirosos. Sí. Somos echadores, se dice en el término más común. Pero a la hora que te preguntan lo que comes, cuántas veces haces el amor al año... Sí, sí, todo se dispara. ¡Wow! 365 por 2. Pues una estadística de esas que se formulan frecuentemente dice que Querétaro, Monterrey y México, la capital, Querétaro, Monterrey y México, son las zonas del país donde los ciudadanos se declaran más felices. ¿Cuál será la razón? Querétaro, Monterrey y México. Mientras que por el otro lado, hay quienes reniegan. Menos felices son los que habitan en la frontera, en el norte. Cancún, Campeche y Tuxtla Gutiérrez. Es un estudio que se llama La Felicidad en México. Los resultados preliminares son estos de los que estamos hablando. Pero Campeche es un lugar tan plácido, tan lejano a los conflictos y problemas. Pues depende en lo que tú pienses que es la felicidad, María. Claro, no es el lugar, ni es la hora, ni es el día, es la situación interna. Ni son los ingresos, ni la oportunidad de obtener una chamba o algo que hacer. Sí. Es cómo el individuo se va relacionando con todo eso, en qué grado de satisfacción. Además, me imagino que las preguntas son las mismas, pero las situaciones o el ambiente es distinto, ¿no? Y la respuesta cambia. Sí, claro, obviamente, en una encuesta, ese es el tono que arroja los resultados. Había un economista, Wilfrido Pareto, italiano, que construyó toda una teoría económica basada en el aumento de la felicidad. Es decir, no era el ingreso o el empleo, no. Se medía, construyó varios indicadores para medir la felicidad. La ofelinidad, que lo llamaban. ¿Qué es eso? Ophelia es la felices en griego, felicidad. Y sí, algunas cosas trascendieron a la teoría económica. Sí, sí. Que no son muy felices, pero que están contentos en Puebla y en Michoacán. El Bajío también está intermedio. Bueno, pues, es muy difícil agrupar a toda la gente para encontrar quiénes son más felices o menos. Y es que hay diferentes tipos de felicidad, ¿no? Por ejemplo, está el sueño gringo, ¿no? Que es tener tu casa propia, tu coche a la puerta, tarjeta de crédito para que puedas comprarte lo que se te pede la gana. Pero a la vez puedes ver el pueblo cubano, que no tienen ahí el poder adquisitivo que se tendría en otro lado. Y sin embargo, ves que la gente puede cantar en la calle, todos bailan, todos tocan timbales, todos de alguna manera tienen esa chispa de la vida que no está basada en lo que puedas tener económicamente. Eso, lástima que sea una frase publicitaria, la chispa de la vida. Porque creo que en Cuba la felicidad se encierra en la salud. Y han logrado los cubanos dar el toque preciso en cuanto a la salud. Porque la salud preventiva que no existe en ninguna otra parte de Latinoamérica, ahí tiene el primer lugar. Sí, pero también hay que recordar que el pueblo cubano, la generación que vive la revolución y se quedan, se lo transmiten a los hijos. Actualmente estas generaciones han vivido bajo ese patrón y su concepto de felicidad es otro. Es salud, educación y sobrevivencia. No hay más. ¿Por qué? Porque no tienen esa necesidad de extras o de lujos que la sociedad consumista o capitalista tiene. Bueno, eso es natural. Que una época sea totalmente diferente. Porque cambiaron todas las cosas. El día que aquí llegue la justicia, el día que se acallen a los grupos de la delincuencia organizada, el día que el sueldo te alcance para mantenerte decorosamente, a ti y a tu familia, por supuesto. Pues hoy es el día, precisamente, del día internacional de la justicia social decretado por la ONU. Y si se hace un balance de lo que es la justicia social, pues el fracaso puede ser de más del 50% en el planeta. Los cubanos tienen un concepto que se llama tranquilidad social de la existencia, en donde tienen un asegurado el futuro, donde no hay el temor de perder el empleo, el de quedar sin comer, el de no poder mandar a los hijos a la escuela, y de poder salir a la calle sin ningún peligro ni miedo. El cuento aquel, el más hermoso que yo he oído en torno a la felicidad, es el del pájaro azul, el ideal de la felicidad, el que sale de su casa y da la vuelta al mundo en busca de la felicidad, y regresa a un punto en donde dice, ahí está, y es su propio hogar, y los suyos. Bellísimo, bellísimo.